Hola, mucho gusto, me llamo Alan Reyes, tengo 23 años, me dedico actualmente a cursar una licenciatura en deporte, soy futbolista. Mi proyecto es ayudar a los jóvenes de Coptitlán, Iscali, ayudar a las escuelas y parques que luchen por sus sueños y que ayuden al municipio de Coptitlán, Iscali. Creo que es una excelente manera de apoyar a nosotros los jóvenes y así nos motivan a realizar nuestros proyectos o sueños que tenemos en mente.